bueno primero le damos gracias por permitirnos estar aquí estamos con mi suegro luis álvarez renta pionero creador de la banca de inversión en la república dominicana muchas gracias por venir gracias a ti por la invitación buenas tardes a toda tu audiencia bueno yo quiero empezar conociendo muchas historias suyas por sus padres yo creo que ambos obviamente voy a empezar por las que yo sé que usted quiere más que su mamá al final son quienes los criaron me gustaría que usted me cuente un poquito porque también son cosas que se han perdido bastante cómo lo educaron sus padres principalmente yo sé que su mamá los ambos los formaron pero de su madre que usted aprendió y cómo lo formó y demás para que nuestra audiencia y los padres también están educando puedan educar hijos de bien tú sabes que la hay un dicho una anécdota en lo que los hijos pensábamos de los padres que cuando éramos adolescentes nos molestaba mucho que después lo veíamos con mayor seriedad y que terminábamos viéndolo como santo mi madre fue una santa sin duda alguna era una mujer muy particular una mujer mi padre por lo contrario era un hombre muy duro era un hombre muy serio y estricto muy conservador y con con sus hijos siempre fue muy represor en el sentido bueno de la palabra yo siempre he pensado que los padres tienen que aportarle a uno amor disciplina y orientación y se reparten esos papeles pues mi mamá fue la del amor mi papá fue el de la disciplina y ambos fueron orientadores ambos tenían una formación muy católica a pesar de que no era de ir a misa y eso pero le era importante su fe ambos tenían la característica de que eran autodidactas o sea mi padre se graduó de la universidad mi madre no pero mi padre y mi madre todos los días de su vida yo lo vi por lo menos con dos o tres horas de lectura diaria si yo soy retiraban a su habitación eso de las 10 de la noche 9 10 de la noche yo iba a despedirme de ellos a veces iba a las 11 o algo así y ahí estaban ellos los dos leyendo grandes lectores y se combinaron muy bien en realidad porque mi papá era el estricto el de la disciplina el de las normas mamá también no tenía muchas normas pero era una mujer maravillosa y entonces era una mujer muy sabia y muy educada mamá no decía una mala palabra jamás sin embargo era una mujer de avanzada era muy feminista muchas cosas la verdad que tuve una niñez muy feliz muy completa muy feliz con mi hermano en un hogar en que había mucha sensibilidad social porque mi papá había sido aquí salió al exilio yo nací en el exilio a venezuela exilio de trujillo que no era una cosa fácil y fue un emprendedor fundó su empresa a los 23 24 años cuando llegó al exilio hizo una gran empresa y una y una importante fortuna porque entró a venezuela en el mejor momento económico que ha tenido o que tuvo venezuela en esa época que fue digamos del año 40 cuando ya la guerra se había iniciado hasta el año 60 cuando terminó la dictadura que era una dicta blanda de marco perez y mene que se distinguió por un volumen de obras públicas inédito eso ni se había dado antes y no creo que se haya dado después el petróleo se había descubierto en el año 20 y pico pero tomó 10 o 15 años hacer las infraestructuras las carreteras los puertos para poderlo explotar y mi papá llegó exactamente en ese momento entonces papá trabajó incansablemente él se jartaba de decir que en venezuela no se podían caminar 20 o 30 kilómetros sin encontrarse con un asfalto porque esa era su especialización sin un asfalto hecho por él y yo era un niño feliz yo me iba con él me pasaba un mes en el interior en las carreteras la última carretera que él hizo siendo yo un niño fue la que va de Ciudad Bolívar que es un estado que está por donde pasa el Orinoco al lado de Brasil hasta la frontera con Brasil y esa carretera fue una trocha abierta en la selva y entonces pues era una selva de verdad y había de todo y había todo tipo de animales salvajes entonces yo me iba con él a la carretera y él ponía a alguien a que me cuidara yo tenía quizá 10 años y entonces yo me iba de cacería con una escopetica un revólver que él tenía a matar palomas y cosas de eso y fue una niña muy plena realmente cuénteme don Luis usted se está graduando del colegio ya y decide en la universidad usted desde el principio estudió economía no yo me fui a la universidad primero que nada a aprender inglés ok fue a una universidad jesuítica porque yo había estudiado con los jesuitas y realmente yo llegué a pensar incluso en ser jesuita en algún momento menos mal que no porque me hubiera mostrado pero realmente me identificaba mucho con mi iglesia y con los jesuitas entonces allí comencé mi universidad y la realidad era que no sabía bien lo que quería estudiar y lo que hice fue que me hizo mucho bien coger muchas materias en diferentes cogía en economía en principio como en mi casa todos eran ingenieros yo quería ser ingeniero también entonces pensé que estudié ingeniería eléctrica que en aquella época comenzaban todavía las computadoras eran con tarjetas comencé estudiando eso como como carrera pero me fui a estudiar psicología ciencias políticas de todo un poco y terminé en la parte de finanzas y economía que fue lo que más me gustó porque usted duró que tiempo en Estados Unidos estudiando inglés estuve dos años y después volvió para atrás volví para atrás porque se nos acabó el dinero y de ahí en adelante me inscribí en la UFO me gradué en la UFO pero mi papá más nunca tuvo que pagar universidad mía jamás porque me becaron todo el resto del tiempo wow y bueno cuando me fui a MIT que fue para el posgrado me casé entonces me regalaron una suma que era enorme en esa época creo que fueron como 14 mil dólares la gente en la boda y con eso y una un crédito educativo que después lo pagué dando clases durante seis años y y pues haciendo una serie de pagos mensuales lo pagué cuando regresé pero papá no tuvo que poner dinero de y en la universidad que fue la UFO que para mí el destino que a veces hace las cosas fue una excelente selección ¿por qué? porque la universidad autónoma se dividió a raíz de la revolución y esencialmente los profesores más conservadores que eran en esa época los principales profesionales del país yo tomé por ejemplo derecho yo siendo estudiante de economía fui a teníamos un curso de derecho penal que me lo dio Vincho Castillo oye eso el derecho impositivo me lo dio el que había sido el primer director de impuestos sobre la renta en el país y así tuvo una serie de profesores el derecho laboral me lo dio Lupo Hernández Rueda que es el ícono aquí era el ícono del derecho laboral toda esa gente que compartían docencia con un ejercicio profesional exitoso claro daban clase eso de hoy en día no sucede entonces tuve excelentes profesores y lo tuve no solo excelentes porque eran buenos profesionales sino porque fue una educación muy práctica muy muy práctica Teobaldo ¿cuál era el apellido de Teobaldo? ahorita me acuerdo que era el vice vicepresidente ejecutivo del VHD Teobaldo Pina nos enseñó presupuesto y contabilidad de costos y varias cosas más de una manera práctica entonces cuando me voy al Instituto Tecnológico de Massachusetts me veo inmerso en la parte teórica entonces fue muy complementario ¿por qué usted decide ir a MIT? bueno mira yo apliqué a seis o siete universidades de primera línea porque mi papá en eso fue un gran visionario mi papá fue el único de su familia que eran ocho hermanos que se graduó de la universidad y eso sucedió porque mi papá lo crió mi tía que era la hermana mayor y era el hermano menor se llevaban veinte años o algo así y mi tía era un intelectual estaba casada con don Emilio Tejera y papá se crió en esa casa porque mi abuela cuando mi papá nació tenía cuarenta y ocho años que era muy raro que una mujer de esa edad diera luz entonces ya mi abuela estaba cansada y se la mandó a la hija para que lo criara pero eso también fue histórico porque don Emilio era un hombre inmensamente culto hablaba seis idiomas era un hombre inmensamente rico pero era un hombre inmensamente intelectual nunca en su vida trabajó por dinero jamás él fue ministro de Hacienda con Horacio Vázquez con un peso él fue embajador fue diplomático nunca lo hizo por dinero y era un hombre con una formación moral increíble entonces ese fue el hombre que crió a mi papá a los 16 años él llamó a mi papá a su despacho a su oficina y le dijo sé que estás compilando contra Trujillo y estoy de acuerdo contigo pero quiero que sepas que te puede costar la vida wow o sea que lo tienes que pensar profundamente lo que tú decidas hacer yo te voy a apoyar pero de nuevo te está jugando la vida ¿y qué hizo su papá ese fue que se fue para Venezuela? no ¿se quedó un rato? no porque en ese momento mi papá tenía 16 años y era un poquito como el mensajero del grupo de Juan Bosch que era el que realmente estaba compilando de verdad Juan Bosch era un poco mayor que mi papá de edad pero había estudiado en la escuela de mi tía con una beca había venido de la beca y ahí se conocieron se hicieron amigos y entonces papá Juan Bosch se fue en el 36 papá se fue en el 39 que ya si lo tenía marcado tuvimos la ventaja de que mi abuelo era amigo del papá de Trujillo entonces de los 8 hermanos 4 se fueron al exilio y 4 se quedaron aquí y Trujillo en realidad nunca tomó represalia contra los que se quedaron aquí y y le permitió la salida y por ejemplo le permitió la salida a mi mamá que era novia de mi papá cuando mi papá se fue mi papá se casó por poder porque había que autorizar salida del dominicano que queramos de afuera bueno date el pasaporte ok y no te daban el pasaporte si tú eras antitrujillista ok ok eso no existía ok entonces mamá pudo salir salieron sus hermanas se atribuyó en ese sentido es más yo tuve uno de mis tíos por el cual yo llevo el nombre tío Luis vamos a apagar esto no te preocupes esto lo apagamos seguido mi tío que se llamaba tío Luis una noche en un bar parece que se ahumó o algo y comenzó a lanzar consignas contra Trujillo y terminó sacando un revuelo y disparando hacia arriba evidentemente cayó preso pero en lo que llegara la policía y se le llevaron preso y tal el revólver y lo tiró en una en una no en una claca sino en esa cosa un hoyo de eso un pozo de eso no hay nada de eso no de 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 hacer necesidades ok bueno cuando lo interrogan no le encuentran el revólver y Trujillo llamó a mi abuelo y le dijo mira a mi las consignas no me importan pero el revólver es muy peligroso así que trájeme el revólver que lo voy a dejar para que se vaya para afuera también oye eso y así lo hicieron mi papá mi abuelo contrató un haitiano que se metió ya tú sabes ahí y encontró el revólver lo devolvieron y mi tío salió al exilio wow era era una familia muy pintoresca porque tenía toda clase de individuos mi tío la tía esta que crió a mi papá era la mayor después venía otro que era el gobernador del club Unión el club Unión era un club de caballeros el más importante del país que le dio bola negra a Trujillo y lo quemaron Trujillo lo quemó literalmente le dio bola negra después de Trujillo ser presidente o antes no siendo Trujillo presidente Trujillo pidió ser miembro y le dijeron que no wow oye eso y Trujillo le mandó que le pegaran fuego ¿con qué edad usted se va a MIT? yo me fui a MIT a los 22 años ¿y a cuál la otra universidad? usted estaba entre MIT ¿y cuál universidad para ir al final? bueno yo iba a ir porque a mí en MIT yo apliqué tarde y me aceptaron tarde entonces yo tuve aprobación en la universidad de Cornell que fue la que elegí tuve aprobación en New York University tuve aprobación en en Pensilvania yo apliqué como a 5 pero Cornell me gustó porque tenía un campus que lo había diseñado Frank Lloyd Wright que era bellísimo yo me fui casado recién casado y quería tener una vida más bien tranquila pero llegando a Cornell me llega el telegrama de MIT de que puedo ir allá y en realidad no había decidido me fui en el carro que era como 8 horas desde Cornell a MIT a ver y entré a Cambridge por la parte más fea de la ciudad comparado con lo que es Ithaca en New York que es una cosa bellísima entonces me metí en un hotel porque me iban a recibir a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana pues estaba yo en el Sloan School llegué temprano de hecho y entonces ellos tenían como un sitio en que había un escritorio largo y había un hueco con carpetas con folders y ahí cada estudiante tenía un folder ese era el centro de comunicaciones cuando te querían mandar una carta o algo te lo depositaban ahí y cuando tú querías mandar algo lo depositabas ahí ok y yo me puse a ver eso y de repente me encontré con el nombre mío puesto ahí en mi familia todos habían sido ingenieros y claro MIT tenía una facultad de finanzas y economía cuantitativamente era la más avanzada en Estados Unidos nosotros teníamos hasta un salón de bolsa conectado con la bolsa un trader y era una causa unos recursos y profesores extraordinarios en Cornell era otra cosa Cornell era excelente la escuela pero era más tipo Harvard de casos y no era tan tecnológica y nada estando ahí dije bueno este ha sido el sueño de nuestra familia toda la vida que alguien viniera a MIT así que bueno y me quedé ahí y tuve que salir corriendo a buscar casa ese mismo día a mi esposa se le quedó la píldora y salió en Estado y nada y comencé tuve dos años muy feliz ¿qué aprendió allá en MIT aparte de lo académico? bueno mira una educación universitaria aparte de los conocimientos académicos que está muy bien pero eso se aprende más en el trabajo que otra cosa se aprende mucho y especialmente yo que cogí mucha mucha materia numérica y tecnológica investigación de operaciones marketing research muchísimas de esas cosas pero lo que hace esa universidad es que te amuebla la cabeza te enseña a analizar y a pensar y cómo visualizar los problemas y resolverlos te da una metodología de resolución de análisis y resolución de problemas muy sólida y lo otro que te da es mucha confianza y credibilidad porque tú sabes que estás compitiendo en tu curso con lo mejor del mundo claro o sea ahí no hay nadie que no haya estado en el 1% mejor de su clase y yo fui yo nunca había estudiado estadística sino de barritas y cosas de esas y fui a mi primera clase de estadística y el individuo que tenía al lado mío era un ingeniero de la NASA que sabía mucho estadística entonces cuando tú compites en ese ambiente y te va bien te sientes muy seguro de ti mismo lo otro que aprendes a ti te tiene que haber pasado mil veces en tu curso en tu clase en el bachillerato en la primaria en la misma universidad que alguien hace una pregunta que parecía tonta y todo el mundo ponía una cara y esa pregunta tonta pues yo me di cuenta que las preguntas tontas eran muy inteligentes y que no había que sentirse absolutamente acomplejado de hacer preguntas tontas porque esas eran las preguntas que se hacían en esa aula y eso te da mucha fortaleza mucha seguridad en ti mismo como profesional y cuál es su cuando usted fue usted pasó por la UF después fue para Madrid cuál era su plan en ese momento ser quién o qué yo hubiera querido ser profesor universitario mi plan era hacer mi doctorado quedarse ahí mismo quedarse ahí mismo en MIT para hacer doctorado quedarme en MIT no pude por cuestiones económicas me nació el hijo inesperado y tenía que mantenerlo en ese momento en ese momento mi papá estaba bien económicamente pero no iba a estar nunca en disposición de mantener una familia entera claro yo en MIT trabajé o sea yo era research assistant me pagaban muy bien en aquella época 750 dólares al mes que era una fortuna para mí recuerda que estamos en una época en que la matrícula costaba 15 mil dólares al año y era carísima hoy en día esa misma matrícula cuesta cerca de 200 mil dólares entonces yo tenía que pagar mi matrícula la universidad me había pescado una parte el crédito educativo me financiaba otra con el dinero de la boda financié algo y con el trabajo era una combinación de fuentes de recursos pero yo creo que fue uno de los años más felices de mi vida realmente porque lo que te da MIT aparte de eso que te comenté que es título individual es que eso son las oportunidades por ejemplo primero podía estudiar en Harvard y yo me fui a Harvard a estudiar econometría y par de cosas más que yo entendía que allá eran mejores que en el instituto porque por ejemplo el gran profesor de econometría a pesar de que MIT era muy cuantitativo muy cuantitativo sin embargo estaba en Harvard pero así mismo estaba Christian que era el gran profesor de business policy y ese era un curso que había mucha gente que era extraordinario ¿qué usted hacía? ¿lo cogía como en verano? o algo así no, no es que me lo aceptaban ¿ah, sí? sí, no podíamos oye eso no podíamos inscribir en cualquiera uno podía coger hasta la mitad de su materia en la otra universidad y lo contrario yo podía venir donde nosotros y entonces ¿usted estaba haciendo un MBA o una maestra? ¿qué era? en MIT no había MBA había un management perdón un master of science en management que era una especie de combinación de un MBA con un poco de ingeniería industrial o de temas cuantitativos ok ok era un currículo muy especial yo por ejemplo aquí tuve el caso cuando yo era jefe de la el director de la de la beca Fulbright la beca Fulbright no financiaban MBA pero algunas personas que yo envié las mandé a MIT las recomendé y me lo aceptaron porque en esa época ya yo yo era miembro del board ok de MIT del long school de la escuela de negocio y entonces los mandaba a hacer eso y eso si lo aceptaban la beca Fulbright ¿usted representaba a Fulbright aquí en el país? yo fui el jefe del comité de Fulbright aquí durante tres años ¿y cómo logró eso? no lo logré me lo propuso la embajada de Estados Unidos ¿ah sí? me llamó el embajador norteamericano y me dijo nosotros queremos que tú y les quedé bien porque cuando yo llegué eran tres becas que se daban y eran muy caras las becas costaban 300 mil dólares cada una 100 mil lo ponía el gobierno 100 mil lo ponía la organización Fulbright y 100 mil el sector privado del país y yo la dejé en 24 yo peleé hasta los peloteros que bien para que me aportaran que bien 100 o 200 mil dólares para financiar uno o dos becas ¿por qué entonces usted decide volver al país ¿por qué no se quedó allá en Estados Unidos trabajando o algo? ¿cuándo se graduó? yo te diría por dos razones una que cuando yo vine aquí de Venezuela mi papá en Venezuela era un multimillonario que el negocio se le vino abajo pero quedó bien con un cambio de política donde la industria y la construcción el gobierno de acción democrática post como la construcción había sido tan importante con la dictadura el gobierno le quitó todas las facilidades y la mayoría de las grandes compañías constructoras quebraron José Antonio Mayor era el ministro de Hacienda que después estuvo aquí como consultor entonces ahí es cuando papá decide regresar y le vende la compañía a su socio que era un tío mío un tío político hermano perdón marido de una hermana de mi mamá que también emigró a Venezuela este era un español que vino de Juan Sebastián Elcano era subteniente y era antifranquista y entonces se bajó del barco y se escondió aquí y Trujillo no lo dejó salir porque era militar entonces Trujillo recibió a todos los españoles que quisieron aquí pero los militares no los aceptaban y tuvo casi dos años viviendo en la embajada de México y el embajador primero tuvo seis meses en un techo escondido y fue a parar la embajada de México entonces el embajador de México lo tenía más arriba de la cabeza con su presupuesto y lo hizo chofer oye eso entonces él salía de la ciudad en el carro de la embajada y en esas andanzas mi tío conoció a esa tía esa hermana de mi madre y cuando finalmente Trujillo decidió dar el salvoconducto en Medici a México se fueron a Venezuela y ahí comenzó a trabajar con mi papá entonces mi papá la vendió y regresó y Eduardo te voy a decir algo mira todavía se emparan los pelos nos quedamos cuando llegamos en una casita que tenía el Hotel Jaragua tenía cuatro como bungalow alante en la George Washington y ahí nos quedamos entonces yo me iba con mi papá caminando desde ahí a la calle El Conde que era el centro de la ciudad íbamos caminando y nos íbamos encontrando con la gente que lo conocía a él 25 años antes que tenía 25 casi 25 años en el exil y lo paraban lo saludaban claro y él a veces paraba a alguien que reconocía lo saludaban se abrazaban y comenzaban a hablar de mi familia entonces ahí es que yo me enteré lo que era tener una familia especialmente una familia importante en una localidad conocida yo nunca había sentido ese sentimiento porque en Venezuela si yo tenía una posición económica muy buena pertenecía a todos los clubs teníamos una casa en una organización de las mejores todo eso es verdad pero tener familia y tener raíces claro eso es muy diferente claro y yo me acuerdo perfectamente yo era un niño tenía 12 años 11 años oír a la gente hablar de mis abuelos y de mis tíos y después incorporarme a muchos de ellos esa familia Fiallo por ejemplo que era la familia de mi mamá una familia larguísima con muchos personajes poeta tío Viriato que fue preso 13 veces con Trujillo y era candidato y no lo mató Trujillo porque era hermano del general más cercano que no tenía el apellido Trujillo que era Federico Fiallo fue jefe de la policía y todo eso o sea muchas historias y muchas anécdotas entonces yo me di cuenta que yo era dominicano y haber tenido esa experiencia para mí fue muy revelador la otra en los Estados Unidos conseguí muy buenas ofertas imagino conseguí una oferta del BID que en aquella época eran 20 mil dólares al año sin pagar impuestos con seguros y todas las cosas que eso era una fortuna claro imagínese usted si que en Maitico estaba 15 mil le estaban mandando 20 si si como pagarme 200 mil o 300 mil dólares recibió otra oferta muy interesante de una compañía que se llamaba General Archivo que fabricaba cables para comunicaciones y también para puentes y ese tipo de cosas y esa compañía tenía tres sucursales Estados Unidos Chile y España entonces el jefe de finanzas quería irse para España quería irse a vivir a España y estaba buscando una persona que le sirvió de asistente por un año para entonces dejarlo en el puesto e irse de la España o sea que era un ascenso meteórico porque era una compañía grande ahora ese departamento internacional éramos o hubiéramos sido cuatro personas había el jefe de finanzas y el jefe de operaciones y sus respectivos estafos y muy interesante porque cuando voy al pueblo para que me hagan la entrevista era en ¿cómo que se llama este pueblecito de Nueva York? que es de millonarios Greenwich Connecticut que lo primero que pasa cuando entro en el pueblo es un dealership es un pueblito así es un dealership de Ferrari y bueno ahí las casas son inmensas es un pueblo bellísimo y pues ahí me hicieron una oferta que era más todavía eran como 30 mil dólares y era algo que había que pensar pero llego aquí de vacaciones ya cuando termino la carrera pero que usted le dice a esa gente que no o que lo va a pensar no, que lo voy a pensar a Procter & Gamble me hizo una muy buena oferta para mandarme a Venezuela y que esa también fue interesante para mí porque me invitaron a la entrevista en el Hotel Plaza en Nueva York una suite y me pagaron mi habitación en el mismo Hotel Plaza bueno cuando llego aquí mi papá tenía una compañía de recursos hidráulicos hacían pozos de todos los tipos de de agricultura y de ciudad y acueductos y ese tipo de cosas y le iba bien entonces papá había comprado la finca de Don Cucho Álvarez que era en Arroyo Hondo aquí en la ciudad donde está la bomba Texaco de Arroyo Hondo ahí en el camino chiquito hasta donde estaba el colegio y el club y ahí papá abrió tres calles e hizo una urbanización en que el metro cuadrado costaba un dólar wow pero mi papá también financió los iniciales por su cuenta entonces cuando yo llego él me dice yo tengo ahí cien mil dólares que era un dinero en pagarés si tú te quieres quedar aquí yo te lo doy para que tú hagas algo dentro de tu área de finanzas y tal aparte de que nos ayude a organizarnos aquí con la contabilidad y esas cosas y dije mira que interesante tengo una oportunidad de emprender algo mío y efectivamente cogí los pagares y en tres años tenía cuatro millones de dólares bajo administración yo era más grande que alguno que otro banco de aquí ¿con cuánto empezó de capital? con cien mil dólares ¿y de cien mil a cuatro millones? en tres años ¿qué hacía? me imagino que también captaba recursos de otra gente para colocarlo empecé a captar recursos abrí líneas de crédito en Estados Unidos como si fuera un banco ahí me ayudó mucho don Amadeo Barleta yo me fui a Nueva York y conseguí cinco millones de dólares en crédito a base de un almuercito como quien dice pero porque estaba recomendado por el otro claro ¿y cuál era su relación con don Amadeo? don Amadeo se hizo amigo de papá no sé si se habían conocido antes pero eran muy buenos amigos y me trató como un hijo yo llegaba a su oficina estaba uno él ahí y si quería ir al baño entraba en su oficina y iba a su baño o sea era ese nivel de confianza y don Amadeo se convirtió en un gran mentor una de las cosas que te suceden en la vida para que tú lo sepas es que en la medida que tú avanzas en edad pasa de convertirte en un en un refugiado y llegas a ser un refugio o sea cuando eres joven especialmente si tienes la personalidad adecuada que yo la tenía gracias a Dios que mucha inteligencia emocional yo tuve varios mentores que me acompañaron toda mi vida algunos de ellos padre Arnaiz con el padre Arnaiz comencé yo a los 11 años ¿pero el padre Arnaiz estaba en Venezuela o aquí? aquí yo lo conocí porque mi tío Horacio que era dueño de la Pepsi Cola vivía al lado del seminario y yo siendo un niño me iba para el seminario monta bicicleta en el parqueo y ahí lo conocí y él era muy amigo de tío Horacio y entonces se convirtió en una especie de asesor espiritual para el resto de mi vida cuando yo tuve preso en Najayo el padre Arnaiz me visitaba prácticamente todos los meses o quincenalmente ¿qué usted aprendió de don Amadeo Barleta? una gente así que que se yo muchas cosas era una persona muy determinada tenía un objetivo muy claro tuvo una vida realmente hay que hacer una película con la vida de don Amadeo porque don Amadeo viene aquí un hombre pobre él iba para Puerto Rico él era de la zona más pobre de Italia de la Calabria por esos lados y se metió en un barco para venir a América a buscar fortuna iba a Puerto Rico el chisme porque no sé si es verdad era que en el barco se enamoró de una cantante que había en el barco que venía para acá entonces dejó Puerto Rico y siguió para acá y aquí se convirtió en un comerciante de esos que iban al interior en un distribuidor como lo pasó a don Ernesto Vitiene muchas de esas grandes fortunas se iniciaron así como distribuidores de productos entonces claro entraron fueron al interior a vender productos y en el interior compraron productos para traerlo para acá y para exportarlo ok don Amadeo en ese en ese en ese proceso se convirtió en un gran comprador de tabaco y fundó lo que es la compañía anónima tabacalera que fue la fuente de desgracia para él porque Trujillo se enamoró de ella quiso comprársela y él se negó y Trujillo lo trancó así sí en el año 36 pero duró mucho tiempo por eso duró menos de lo que se pensaba porque él era el cónsul honorario de Italia aquí él era muy querido del Ducci y el Ducci tenía tres barcos de guerra en Nueva York ah sí en una en una gira muy famosa que fueron varios aviadores italianos que recorrieron Estados Unidos cuando la aviación era algo muy nuevo y entonces el Ducci le mandó a ese a Trujillo que lo soltaba a don Amadeo o lo mandaba a buscar con los tres barcos en efecto diciéndole este bombardeo a la ciudad de Santo Domingo y entonces Trujillo lo dejó salir y se fue a Argentina en Argentina como ya tenía esa experiencia había adquirido el primer dealership extranjero de General Motors en el año 1920 aquí 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 en Cuba y y este y fue uno de los primeros accionistas importantes de General Motors así sí y bueno si fuera hoy en día ya tú te imaginas lo que es y entonces él se fue a Argentina aquí dejó los negocios que tenía que era General Motors el dealership que no era todavía no había muchos carros aquí pero y dejó el negocio del tabaco y otros negocios Trujillo se lo quitó todo se fue a Argentina y allá se dedicó al tabaco pero entonces Perón le cayó arriba y se tuvo que ir a Argentina y se fue a Cuba en Cuba llegó a tener muchos negocios lo que era Ambar Motors que era lo mismo de Santo Domingo y otro en Cuba tenía un edificio que yo creo que todavía es más grande que lo que tiene aquí Santo Domingo Motors no era alto pero un hombre muy dinámico increíble tuvo la primera televisión de color él era adueño de una planta televisora y del diario de la Marina de Cuba y tuvo la primera planta de color fuera de Estados Unidos wow porque Cuba era muy avanzada en Cuba la tasa de 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 alfabetización era mayor que en el sur de Estados Unidos por supuesto Cuba México y Buenos Aires eran las tres los dominicanos ricos cuando tenían una afección de salud importante no iban a Estados Unidos iban a La Habana oye eso La Habana era la capital cultural y tecnológica una de las tres capitales culturales y tecnológicas de América Latina Don Luis entonces en esos tres primeros años que lecciones usted puede dar acerca de su primera vez emprendiendo con esa financiera slash banco que usted tuvo que aprendió ahí bueno que usted cree que lo hizo exitoso en ese sentido y eso bueno yo estaba enamorado yo siempre he dicho que si tú quieres ser rico y quieres ser exitoso tienes que tener dos o tres condiciones pero la primera es amar apasionadamente lo que tú haces porque cuando tú amas lo que tú haces tú no trabajas tú disfrutas tienes que tener disciplina para no dispender las cosas y para mantener ciertas líneas y cierta cierto orden y tienes que tener también una una idea hacia el futuro una guía eso te lo dan te lo pueden dar los estudios o tu formación entonces yo trabajaba 24 horas haciendo lo que me gustaba y inventando mi negocio yo hice toda clase de negocios aquí no había por ejemplo leasing pues a mí se me presentó la oportunidad con Ricardo Hernández hijo que era un hombre joven que se había hecho también del control de la fábrica de su papá apenas a los 19 años no llegó ella a la universidad entonces Ricardo tenía una flota de camiones y entonces tenía que gastar en camiones entonces yo le hice un negocio dame la flota que yo me encargo de ella y yo te proporciono el servicio y así lo hicimos y don Amadeo me respaldó vendiéndome muchísimos camiones sin inicial y así por el estilo vivía inventando todo lo que se me ocurriera y la empresa hizo muchas cosas nuevas fue la primera que hizo aquí algún tipo de factoring muchas cosas y entonces pues eso atrajo la atención de mucha gente tuve que dejarlo ¿por qué? porque me divorcié y mi papá me castigó todo lo tenía en nombre de la compañía mi carro mi casa todo y mi papá era un hombre muy estricto y ese bueno no fue que él me votó pero me tuve que ir porque llegué a una situación imposible pero usted que manejaba el negocio ¿qué él hizo? ¿cuál era su plan? ninguno ¿qué él hizo? me obstaculizaba las cosas yo manejaba el negocio pero él manejaba las cuentas yo tenía firma en algunas cuentas pero para que tú tengas una idea yo me fui a mí me sucedió que yo tuve un pleito grandísimo con él y con mi hermano y me fui para mi casa y me acosté una siesta cosa que yo hago con frecuencia cuando porque a mí me enseñó Juan Tomás Meyafeliu que era el rector de la universidad que no dejen ningún problema grande no lo resuelvan de inmediato consúltalo con la almohada y ese era mí y cuando me acuesto a la siesta me llama Juan Tomás Meyafeliu para ofrecerme hacer un curso avanzado de management del Incae en la romana y le dije que sí de una vez pero no le dije que sí porque el curso fuera a pesar de que contribuyó mucho a mi formación en ese curso por otras razones pero pero me fui a pensar y ya ya dije bueno ya yo déjame irme solo y es digo locuras que uno hace yo tenía en ese momento en el banco 5 mil dólares 5 mil dólares pero yo tenía deudas con los bancos personales como de 100 mil dólares primordialmente eran deudas de la compañía que yo o la había cogido a nombre mío o la había garantizado y yo cogí los 5 mil dólares y le dije a la que era mi esposa vámonos de viaje y nos dimos un viaje muy interesante yo tenía todavía en la cabeza aquello de ser académico y me fui a visitar las universidades principales de Boston hasta Washington hasta Richmond Virginia fui a Princeton fui a Yale por supuesto Harvard porque comencé en Boston y así y conociendo por supuesto toda la geografía y entonces decidí independizarme y comencé como consultor independiente consultando o sea cuál era su plan mi plan era ser consultor y lograr representar a una de las grandes compañías consultoras norteamericanas que no existían en el país y yo escogía Buzz Allen & Hamilton debe haber oído hablar de ellos que es una gran compañía ¿cómo lo contactó usted a ellos? por teléfono y después me aparecía allá ¿y cómo fue ese deal para usted lograr? porque al final son una compañía grande y usted está luego de renta solo porque el Banco Mundial había puesto una licitación para la estructuración de los sistemas administrativos y contables del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata como parte del desarrollo turístico se hizo el aeropuerto y había que crear todos los sistemas contables y administrativos yo por supuesto por mi cuenta yo no sabía gran cosa de aeropuerto pero tenía buena formación entonces me aparecí donde ellos y les dije yo quiero que ustedes me acompañen que yo lo represente localmente y vamos por esta licitación y nos ganamos la licitación entonces Bruce Allen me dice se le complicó un poco la cosa y entonces me dijo nosotros podemos depender para hacer ese trabajo quizá de algunos otros consultores locales que haya y ahí me aparecí en Price Waterhouse y Price Waterhouse me respondió que sí pero que ellos querían que yo fuera el socio de Management Consulting de Price Waterhouse pero Price si estaba en Dominicana sí pero no tenía el departamento de consultoría tenía dos personas más bien de nivel más bajo entonces usted deja de ser independiente y se mete en Price sí pero es que era una oferta porque yo tenía 26 años yo era el gerente a nivel mundial de la firma más joven junto con otro que era el que manejaba Data Processing que en aquella época era una profesión nueva claro y era como que tú digas que vas a poner una unidad de Artificial Intelligence hoy y Blockchain y Binance lo que vas a encontrar es un muchacho joven claro claro bueno así me pasó a mí y entonces tuve mucha suerte ¿por qué? porque Price Waterhouse era de las pocas quizás la única estricta meritocracia que había en este país mi apellido o mis apellidos que son conocidos eran los únicos apellidos conocidos en Price Waterhouse mis compañeros que están todos por ahí que eran gerentes como yo yo era el más jovencito por supuesto ellos tenían todos de 30 años para arriba pero habían tirado mucha piedra en la universidad sin embargo yo me pude ajustar ese grupo muy bien era un grupo éramos muy unidos todos los viernes almorzábamos en el en el Vesuvio para revisar la semana los clientes o hablar de diferentes temas pero lo más importante para mí fue la relación con Luis Santiago Piña el que era el socio principal Luis Santiago Price Waterhouse aquí es producto de una adquisición que hace Price Waterhouse en los Estados Unidos de una empresa que se especializaba en la contabilidad de ingenio azucarero y tenía oficinas aquí en Jamaica en Cuba en Puerto Rico y o sea en todos estos países que había caña y Luis Santiago era mensajero en esa firma se graduó de contador pasó al staff sin haber nunca fuera increíble aprendió inglés que era un inglés británico que hablaba perfecto son hombres que se hizo a sí mismo pero siempre con una humildad y un trato de gente increíble y tipo calmado jamás tenía exabrupto tenía unas condiciones humanas de primera y nos hicimos grandes amigos de hecho él se retiró y después se convirtió en contador mío era el que me llevaba todo en los negocios mío fue de nuevo un gran mentor y yo te decía que pasa cuando tú eres joven si eres inteligente pienso yo las mentorías son muy importantes los refugios yo tenía un problema personal o un problema corporativo yo tenía cinco seis siete gente más yo tuve como mentores importantes en mi vida a Luis Santiago Piña al padre Arnaiz a Juan Tomás Mejía Feliu que era el rector de la universidad porque yo cogía a veces hasta 21 materias 21 horas en la universidad y había que darme una aprobación de la rectoría porque eso no se permitía y ahí nos hicimos amigos claro tuve una gran ventaja porque hay cosas que hay que reconocerla yo era hijo de mi papá y la familia de mi papá entonces tenía mucho acceso eso lo tiene muy poca gente pero ese acceso lo aproveché bien y entonces esa gente llegaron a apreciarme mucho y a quererme mucho y a darme mucho consejo eso sucede que con los años se van muriendo tus refugios y por lo contrario si tú has sido exitoso y tienes ciertas condiciones tiendes a convertirte en refugio de gente más joven o sea yo tengo en mi casa no pasa dos semanas sin que vaya algún joven o alguien buscando algún tipo de orientación de orientación y asesoría y yo siempre estoy abierto a eso y me llaman mucho de los colegios para que le dé charla a los graduandos y ese tipo de cosas también cuando llegué me hice era el miembro más joven de la fundación de la de los regentes de la universidad Pedro Enrique Jureña ¿por qué se puso a dar clase usted? era obligatorio porque yo cogí un crédito educativo entonces me comencé a dar clase y yo tenía unos itinerarios agotadores yo me levantaba a las 5 de la mañana para o corregir tareas o prepararle la clase o lo que fuera trabajaba mi día entero y a las 6 de la tarde estaba en la universidad hasta las 10 de la noche ¿qué tiempo usted duró en Price trabajando? bueno realmente dos años de por sí porque tuve un año más pero tuve licencia que fue cuando fui a trabajar al gobierno ¿quién lo lleva al gobierno y qué usted hizo por ahí? al gobierno me lleva Ramón Báez Romano que era un hombre de la más alta oligarquía dominicana íntimo amigo de mi papá porque había sido alumno de mi papá cuando eran los dos teenagers ¿no? y don Antonio lo escoge como secretario de industria por un tiempo limitado porque el PRD tenía pocas vías de comunicación pocos canales con el sector empresarial muy pocos y la labor de Ramón Báez Romano que en paz descanse que fue una persona era entre un caballero inglés un tipo con unos instintos extraordinarios siempre escogía lo mejor para trabajar con él él nunca fue particularmente preparado en materia de administración sin embargo fue un hombre de negocio importante se hizo multimillonario y lo hizo por sus buenas artes y su forma de ser él trabajó con un señor americano que era el dueño de Bahia y Rannick de lo que después se convirtió en Bahia y Rannick y este señor cuando decidió retirarse estaba enamorado de Ramón Báez y de Rannick y les regaló el negocio y Ramón le fue muy bien él era parte de un cuarteto aquí que hacía muchos negocios juntos y se querían como hermanos que eran él los dos hermanos Pellerano Arturo y perdón Máximo y Tuturo Arturo Tuturo le decía que eran primos hermanos y primos sí porque él era Ramón Báez Romano y ellos los dos estaban casados con Romano y o sea las hermanas Romano y y el otro era bueno Donald Rick Cabral y en menor medida Yanny Bichini porque doña Mailia Cabral la tía de Donald era la mamá de Yanny y Marco Cabral también tía de Donald fue siempre como quien dice el gerente de los Bichini aquí en la época de Trujillo los Bichini no lo votaron de aquí por don Marco Cabral que tenía la principal oficina de abogado de Santiago y era un diplomático era un hombre de muchas luces y mantenía el equilibrio con Trujillo sin ser Trujillista es una cosa extraordinaria tampoco era enemigo de Trujillo tenía relaciones cordiales y diplomáticas con Trujillo y eso hizo que los Bichini pudieran sostener su posición aquí sin que Trujillo le cayera arriba ¿Qué usted aprendió dentro del estado siendo en ese caso lo que sería ahora el ProDominicada el 6RD? Exacto pero en aquella época tenía bueno todavía lo tienen en aquella época era parte del gabinete en gran medida ¿Y qué usted aprendió de la teoría tal vez de MIT y la UNFU ya viendo parte del del estado real la experiencia del estado fue totalmente diferente tuve suerte de nuevo o quizás inteligencia emocional porque decidí que no iba a hacer de todo yo me he trazado en metas muy específicas y muy a corto plazo porque me di cuenta que si trataba de hacerlo todo junto las muchas cosas que había que hacer no iba a hacer nada porque me iba a diluir entonces llegué y lo primero que quise hacer fue hacer la ley 69 famosa en sentido de las exportaciones porque el principal tranque para exportar en este país era la tasa de cambio uno a uno con que había que reportar cualquier venta al banco central y eso fue toda una experiencia porque al lograr la aprobación de esa ley porque Balaguer estaba opuesto a cualquier modificación de eso y entonces me fui a ver a Balaguer sin autorización de nadie yo sé que yo entré a la casa de Balaguer en mi carro oficial y cuando salí cogí para Palacio porque yo sabía que ya en Palacio sabían que yo estaba ahí y debían estar se preguntando que diablo estaba haciendo yo con Balaguer entonces me fui a ver a don Antonio y le conté mi conversación con Balaguer que algún día cuando tengamos más tiempo hablamos de eso pero logré que Balaguer me apoyara y se lo dije ¿dónde estaba opuesto? ¿por un tema de política? ¿hacer contra? bueno Balaguer tenía un libro tú sabes que Balaguer es verdad que recibía a los recaduadores en la noche y apuntaba en un cuaderno lo que había recibido y ahí mismo apuntaba como había que era lo que había que pagar el que él Balaguer era un hombre extraordinariamente inteligente y yo creo que eso él permitía el mercado paralelo que era un mercado gris o negro llámalo como tú quieras yo creo que él percibía que si él daba libertad total iba a haber un rifirrafe y le iban a engañar al gobierno y todo que en cierta manera estaban sucediendo un nivel más limitado pero yo le ofrecí una ley limitada en ese momento yo le dije que no teníamos que poner ni el azúcar ni el café ni el cacao ahí que eran las principales exportaciones pero me liberó todos los otros y entonces pues de eso las exportaciones se dispararon sí porque ya éramos competitivos fuera porque ya éramos competitivos mira aquí había un problema muy interesante cuando yo llegué ahí que era la carne aquí todos los productores de carne dueños de mataderos querían importar la carne porque el precio era mucho mejor fuera y todos los otros grupos los consumidores en particular estaban opuestos porque entendían que eso iba a subir el precio de la carne local entonces había un control del precio de la carne y un control de exportaciones de carne yo eliminé las dos cosas afectó el precio sí afectó el precio pero finalmente salió bien porque ya el productor vendiendo carne fuera se le aumentó su rentabilidad entonces no tenía tanta presión de aumentar los precios locales ok pero eso fue una negociación con todo el mundo con los carniceros con todos y entonces fue una negociación muy interesante en que sin darse cuenta cayeron una trampita que yo le puse porque yo fui poniendo precios objetivos y tal y cuando se cuando todos aprobaron entonces todo de repente le dio resquemor pero finalmente la experiencia fue buena para ellos y para el país y cuando yo llegué al centro exportábamos qué sé yo 700 millones cuando yo me fui en un año 800 millones habíamos aumentado como 100 millones en exportaciones wow yo lo solté todo y modernicé mucho el centro yo me junto todavía hoy estaba yo comiendo con una persona que trabajó en el centro después que yo me fui pero trabajó bajo el esquema mío que yo impuse que era éramos más avanzados incluso que el Banco Central yo ganaba más que el gobernador del Banco Central abrí la promoción de inversiones aproveché que Naciones Unidas me contactó un día y que tenemos unos programas de promoción de inversiones y yo había abierto una oficina en Nueva York muy buena en las torres y mandé tres personas y Naciones Unidas se encargó de pagarlo todo ahí comenzamos la promoción de inversiones y de inmersión extranjera que después el centro cambió de nombre y bueno ahora está pro dominicano entonces por ejemplo después me puse el tema de abrir oficinas en el exterior me enganché con Central Romana porque Central Romana quería promover el turismo porque ellos estaban en lo que es Casa de Campos entonces Casa Romana me pagaba todos los locales y nos dividíamos el espacio mitad y mitad y así pude abrir en el exterior sin que me costara una fortuna y efectivamente ahora tenemos oficinas de turismo en muchísimas partes del mundo pero las primeras fueron Nueva York Puerto Rico Venezuela Miami y fue con ese acuerdo con Central Romana esa meta la cumplí también y así me puse diferentes metas internas y externas ¿Usted lo que tiene en el gobierno? Un año ¿Ah solamente? Solamente un año pero hice muchas cosas en ese año Eso veo ¿Y después qué hizo? ¿Renunció o se salió? No yo renuncié yo renuncié porque tuve un problema con don Antonio y es que a mí me tocó yo tuve un encuentro fuertísimo con el gobierno de Estados Unidos porque las zonas francas nuestras se convirtieron en líderes de producción mundial en cierto tipo de productos brasieres por ejemplo en cierto tipo de ropa pijama el negocio textil en el mundo estaba gobernado por un acuerdo de textil que había en la Oficina Mundial de Comercio en Ginebra era un negocio controlado o sea donde participaba Filipinas Hong Kong Japón Japón era de los países desarrollados pero los subdesarrollados eran que participaban en la directiva eran Colombia Filipinas Hong Kong y Taiwán que eran grandes productores de textiles por supuesto China comunista no había ni aparecido en esa época entonces el gobierno de Taiwán me invitó a visitar Taiwán y yo aproveché y fui a visitar a todos los otros productores ese colombiano que estaba aquí cerca y venía de vez en cuando y nos hicimos muy buenos amigos y yo trasladé el caso al comité de textiles pero los norteamericanos siguieron incluso amenazaron con cerrarnos las deportaciones unilateralmente entonces esa fue otra experiencia negociadora porque yo fui a Washington a negociar y tenía literalmente 14 personas al frente mío y yo solo con un asesor de comercio exterior extraordinario muy bueno que había sido ayudante de un speaker of the house de un jefe de la cámara famoso Sammy Rainbow en materia de precisamente comercio exterior y todas esas cosas yo y él solo y ahí tuve yo que apelar a lo que yo había aprendido de negociación primero en MIT con un famoso profesor de derecho laboral que nos hizo un pequeño seminario en un mes nos hizo participar como en negociaciones laborales en una especie de de juego ¿no? y entonces yo me acordaba de todas mis reglas por ejemplo yo llegué a la reunión estaban toda esta gente así y yo hice así me senté para atrás y dije buenas tardes ¿cómo estamos? y comenzaron a decirme no porque esto porque hay que hacer yo mire pónganse claro mire ya yo renuncié pues yo no estoy muy de acuerdo en aceptarle a ustedes el acuerdo que ustedes pretenden y yo renuncié y el presidente me dijo me hizo venir aquí a ver si yo podía resolver esto antes de irme pero yo me voy de aquí el primero de agosto para San Tropez a pasarla bien van a pasar una de dos cosas o llegamos a un acuerdo o yo voy a estar en San Tropez y ustedes van a tener la embajada americana tirándole piedra porque ustedes van a cerrar la zona franca en el país que es una de las principales fuentes de trabajo entonces el problema lo tienen ustedes yo no ahora yo no soy ningún loco yo creo que echemos para adelante y esto sucedió después de que el negociador de la cancillería estando yo de viaje en los diferentes países que conseguí el respaldo de todo ello en el comité de fibra en Ginebra le aceptó una propuesta a la embajada norteamericana de arreglo porque la persona que estaba a cargo ahí recibía dinero de los productores de Brasieres que querían defender que no le bajaran su cuota claro bueno terminamos con una cuota mayor de Brasieres con cuotas en otros dos productos y todo lo demás abierto que era lo que queríamos porque lo que queríamos ya en en Bacieres éramos líderes y en las otras dos categorías estábamos avanzados pero lo que queríamos era limitar lo menos posible para que el mercado creciera y nuestra industria creciera y así ha sido así ha sido lo que pasa es que la discontinuidad en el gobierno dominicano es tal que cuando se hubo que renegociar ese acuerdo se perdieron muchas de las ventajas que teníamos porque nadie se lo ocurrió venirme a preguntar claro que es lo que hay que hacer cuando yo era la única persona con la experiencia claro entonces pues logré firmar ese acuerdo también pero entonces el presidente no me dejó ir me dijo que estuviera hasta diciembre porque yo le había dicho al presidente antes de irme de viaje que iban a tratar de hacerme eso yo me lo olía y le dije no permita que lo hagan porque vamos a quedar muy mal porque habíamos hecho compromiso había yo hecho compromiso yo hice aquí una reunión de directores y ministros de deportación y logré que toda América Latina me apoyara o sea se la puse pesada a los norteamericanos y yo tengo nacionalidad norteamericana pero bueno de ahí me encontré con un embajador bien que nos hicimos amigos Robert y yo nos hicimos muy amigos y y todo salió bien pero ese año de gobierno aprendí mucho y usted sale se dedica que vuelve a la consultoría vuelve a Price o no salí a mi propia empresa de consultoría ¿cómo empecé a captar clientes en ese sentido y cómo fue sorprendida bueno yo tenía yo tenía aquí en esa época la consultoría era una cosa que no tenía mucha historia los consultores había algunos principalmente profesionales de mucha valía que cobraban una iguala de 250 pesos 300 pesos yo jamás tuve una iguala menor de 1500 pesos o sea yo aparecí en el mercado ahora ¿cómo yo lo hice? a mí me llamó por ejemplo una empresa que después se convirtió en cliente durante muchos años y a la que yo ayudé a crecer y lo hicimos realmente bien yo creo que impulsamos mucho el desarrollo en el país que fue la sociedad industrial dominicana los hermanos Bonetti transformaron el campo dominicano con muchísimas iniciativas cuando comenzamos teníamos muchas limitaciones teníamos el problema de la reforma agraria mil problemas entonces a mí ellos me llamaron para que yo hiciera un estudio de exportaciones que ellos querían ver que podían exportar y yo le cotizé creo que fueron 10 mil dólares por eso en aquella época le dije pero ustedes no me lo van a pagar de golpe vamos poniendo igual de mil o mil 500 yo no me acuerdo cuánto fue y lo que ustedes van a hacer es darme la oportunidad de yo expandir los servicios más allá de ese trabajo y por supuesto aceptaron porque yo por el precio del trabajo le iba a trabajar por lo menos 10 meses o algo así y claro expandí muchísimo los servicios me constituí un soporte importante de las actividades de la compañía existía una amistad previa entre las dos familias porque don Emilio el esposo de mi tía era Tejera Bonetti y mi abuelo a sus hijas hembras que tenía dos él era constructor entonces vivía subiendo y bajando cuando caía en mala a veces se mudaba alquilando en un barrio más barato para sus hijas hembras la dejaba con la Bonetti para que pasaran su tiempo malo allá y así conoció mi tía a don Emilio mi tía tenía 19 años cuando se casó con don Emilio que tenía 39 yo siempre don Emilio me decía fue yo que le dimas ahí porque la conoció siendo una bebé o sea cuando mi tía nació don Emilio tenía casi 20 años y y así fue cartando clientes y después la credibilidad de la oficina y el buen trabajo y el buen trabajo era muy duro mira por ejemplo en el proyecto Indus Palma nosotros hicimos 1200 escenarios a mano porque no existía el Excel compramos la primera computadora la primera computadora de aquí que tenía un programa parecido al Excel costaba 25 mil dólares que profesional iba a sacar de su bolsillo 25 mil dólares para hacer proyecciones encuestas muchísimas otras cosas que hicimos finalmente fundamos un departamento de data processing también porque el individuo que contrata en en Mercasit o en en la empresa en la suya en la mía nosotros hacíamos encuestas hasta encuestas políticas llegamos a hacer o sea con ese equipo claro para sacarle el jugo se hicieron muchas cosas y era fascinante mira nosotros tuvimos un cliente que eran un señor local de origen español con su hijo que tenía una fábrica de lija y el gran competidor era 3M ya te sabes que pasa que ellos no vienen a ver porque están teniendo problemas con el mercadeo y esto y lo otro y nosotros lo primero que hicimos fue una encuesta para ver para saber cómo cómo los consumidores de ese producto lo 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 comparado con 3M o lo otro que hubiera en el mercado y nosotros descubrimos por esa encuesta que el producto no se estaba vendiendo bien porque la lija y la base de la lija que tiene un pegamento que los une ese pegamento tenía problemas entonces la lija de ellos se rompía muy fácil claro corrigieron eso y comenzaron a vender muchísimo fíjate que interesante fue producto de una encuesta claro bueno y teníamos mucho trabajo siempre tuvimos mucho más trabajo de lo que podíamos resolver rápidamente ¿cuánta gente tenía usted ya en su oficina de consultoría? yo comencé con 2 y tenía en ese momento como 10 pero yo pagaba con 6 meses de adelanto ¿y por qué? bueno porque yo entendía que tenía una responsabilidad con esos empleados y en consultoría de un día para otro se te cierra el mercado entonces yo decía mejor que yo tener 6 meses pago para que si entro en cualquier hoyo no tener la presión de que tengo que pagar los empleados sino que tengo mis empleados resueltos como comencé muy bien el primer mes tuve como 1500 dólares de gasto y tuve como 5000 de ingreso entonces comencé a comprar tecnología lo otro que también se me olvidó decirlo ahorita que tú tienes que tener en lo que quieras hacer es excelencia ¿qué es excelencia? dentro de lo que es el marco de tu producto y tu mercado ser lo mejor y que la gente te lo reconozca entonces llegó un momento en que yo cobraba casi 100 mil pesos solo para recibirte y oírte prácticamente ¿así? mucho dinero en esa época sí pero ya yo solo tenía tres o cuatro clientes pues yo reduje la oficina porque estaba preocupado porque no podía con el trabajo el tiempo te limita entonces partí con un muchacho que yo había formado que hoy en día es muy conocido José Luis de Ramón le dije tú te quedas con todos los clientes pequeños me vas a quedar con cinco y me quedé con cinco clientes que eran amigos gente de mucha confianza ya era otro tipo de relación y donde los trabajos que yo acometía eran siempre críticos y por supuesto muy bien pagados mucha gente pensaba por ejemplo que yo trabajaba para Baniste yo no trabajé nunca para Baniste yo trabajé para el Banco del Progreso porque estaban los bonetes ahí y yo participé en la fusión que se hizo y después la deshicieron el gobierno y yo por la fusión tenía un contrato firmado de tres millones de dólares wow claro era una fusión de dos monstruos claro de dos empresas de veinte mil treinta mil millones cada una entonces eh que te digo pues daba para pagar eso una pregunta entonces usted tenía ese negocio de consultoría usted se quedó ahí o emigró ya a otros tipos de negocios aparte del tema de consultoría si emigré a otros tipos de negocios primero emigré geográficamente yo hacía trabajo en Costa Rica así y en otros países ¿cómo conseguía esos trabajos? porque al mismo tiempo que yo estaba yo nunca dejé de estudiar o sea yo todos los años me iba uno o dos meses de estudiar en universidad es importante áreas en que yo tenía que mantenerme muy al día como era Mergers and Acquisitions porque variaba la motivación de la compra o la venta de una compañía variaba con el tiempo por ejemplo en los años setenta en los principios de los setenta por ahí se formaron los famosos consorcios en que la teoría era en Estados Unidos que una empresa mientras más empresas tuviera de diferentes sectores tenía lo que se llama un beta que es el factor de riesgo en sus acciones en la bolsa Gigi hacía eso Gigi en su momento y lo hizo Golf and Western hubo muchos conglomerados se llamaban conglomerados los grandes fueron precisamente General Electric Golf and Western y algunos más entonces eso hizo que la empresa adquiriera muchos negocios diferentes que resulta que la experiencia dio que entonces no atendían ningún negocio de una manera especial entonces todos los negocios como que caían entonces perdió favor los conglomerados y se volvió a lo que se llamaba el core business en que se deshicieron de todos los negocios que no fueran importantísimos y se concentraron en los negocios que más conocían o en que mayor actividad tenían entonces ahí vino un proceso reverso se comenzaron a vender muchas empresas claro y surgieron entonces nuevas modalidades surgió la modalidad de que una empresa que la iban a separar los directivos los ejecutivos de esa empresa la compraban y entonces inventaron fórmulas para poderle financiar la empresa etcétera y de ahí salió todo un todo un esquema filosófico y administrativo entonces se mantuvo al día todo el tiempo y eso le permite yo me mantenía yo en esa época había un profesor que yo nombre se me olvidó ahora en Wharton que era el gurú y yo ese tipo yo lo visitaba cada cinco o seis así en las últimas oportunidades que fue a ver lo que fue por ahí cerca del 2000 se comenzó a producir la mezcla la fusión del seguro con la administración financiera con los productos fuera de bolsa los famosos options y todo ese tipo de cosas cuando yo era estudiante y en los primeros años de mi vida el que administraba la finanza en la empresa era el contador y básicamente lo que se trataba era de mantener un equilibrio entre activo y pasivo y ver patrimonio que permitiera cierta flexibilidad y que permitiera ciertas normas saludables como que el pasivo corriente fuera mayor perdón los activos corrientes fuera mayor que los pasivos corrientes que el financiamiento a largo plazo respaldara las inversiones en activos a largo plazo y así por el estilo muchas técnicas de análisis de estado financiero hoy en día no hoy en día la alta administración financiera es el manejo de los riesgos riesgos de tasa de interés riesgos de tasa cambiaria de riesgos geopolíticos y como lograr estabilizar entonces han surgido todos los instrumentos si tu quieres tener una tasa de interés segura por los próximos 12 meses hay un mercado que te vende esa una estructura que te permite hacer eso pero son riesgos y entonces ahí entra el seguro porque cuando tu compras un contrato a futuro en esencia lo que estás comprando es un contrato de seguro asegurándote en este caso un plazo X que puede ser corto mediano o largo asegurándote el valor de esos recursos lo mismo con las tasas de cambio etcétera has cambiado totalmente y el mundo de la finanza es totalmente diferente al que yo tenía al principio pues yo tenía que mantenerme al día de toda esa corriente entonces me iba a estudiar y al irme a estudiar aparte de que tenía un interés yo por ejemplo en mi escuela en MIT yo me interesaba por la escuela y yo iba a las reuniones y llegué a convertirme en miembro del board entonces ahí conocí a muchísima gente conocí premios nobles entonces ya me hice parte de una comunidad internacional que me llevó a muchos sitios a hacer muchas cosas con ese tipo de gente claro yo iba a esquiar a Colorado y Bale cuando yo llegué a Bale que tú lo conoces el centro del pueblo parecía de esa película del oeste que había un sitio en el pueblo donde tú amarrabas tu caballo y estaba la tiendecita y esto y lo otro el bar lo que fuera bueno así era el centro de Bale lo único que no amarrabas un caballo porque abas un carro pero era de tierra incluso donde ahora está la fuente y para patinar en hielo y un edificio enorme y uno parque bueno ahí comercialmente me ven el negocio de bienes raíces en Colorado y pasé a ser promotor de un gran proyecto que se llama Bachelors Gold que fue el último gran proyecto de lujo que se hizo ¿cuántas propiedades ven ahí en Bachelors Gold? 750 solares lotes wow se hizo el hotel la base el el vamos a decir las pistas y no fue muy bien comenzamos vendiendo comenzamos vendiendo los solares en 750 mil dólares pero caro para la época si era caro pero claro era premium pero la mayoría era la gente primero no hubo forma de satisfacer la demanda o sea tuvimos que hacerlo por lotería ¿y cómo usted llegó a ese grupo de Bachelors Gold? porque yo llegué a conocer a mucha gente a relacionarme con el jefe de la policía con el alcalde con todo el mundo una oportunidad de que yo iba en avión privado a ver porque tuve que venir de emergencia a una a una audiencia en el congreso 30 de diciembre y tenía a mis hijos citados para la cena del 31 allá y entonces salí de aquí en un avión privado que lo pagó el cliente por supuesto y y este cuando estaba llegando a ver me faltaba como una hora de vuelo por Oklahoma me acuerdo explotó una turbina y el avión tuvo que bajar a picada estábamos a 45 mil pies tuvimos que bajar a 27 mil y aterrizamos con un solo motor y ahí me estaba esperando otro avión para el resto del viaje ese retraso hizo que yo llegara a ver después de las 11 de la noche que era la hora que cerraba en el aeropuerto pues yo llamé al alcalde y el aeropuerto me lo mantuvieron abierto hasta que yo llegué entonces hice ese tipo todo eso depende mucho de tu inteligencia emocional cómo relacionarte con la gente etcétera que es otro elemento fundamental mantener el temple mantener la calma y en ese caso de ese proyecto de Bachelor's Church usted no era el dueño del lote obviamente porque yo me imagino que era de otra persona no, no lo compramos éramos tres socios ok tres grupos yo era parte de uno de los tres y compramos todos los solares y que usted desde su lado de consultoría porque obviamente los otros tal vez tenían mucho más dinero que usted y demás cómo te agregaba valor a la ecuación bueno yo tenía dinero ok o sea que aporté algún dinero ok pero efectivamente lo que yo lo que lo que le daba valor era la innovación y las ideas o sea mirar el proyecto ver qué hacíamos en qué tiempo lo vendieron el proyecto en un día 24 horas los 750 lotes y nadie vendió ni construyó casa todo el mundo se quedó con eso ahí se construyeron algunas casas entre ellas las mías sí pero yo me quedé con tres solares los primeros solares se fueron por 750 al año los que vendieron cobraron cerca de 2 millones wow y a los 2 años 3 años los solares llegaron a 4 y 5 millones wow o sea que todo lo que se metieron en ese proyecto le fue muy bien increíble hicimos apartamentos hicimos casas toda clase de cosas hicimos bueno tú lo conoces ah usted se convirtió también en desarrollador de esos lotes sí 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 ok yo construí dos tres casas ok ya entiendo y después de ahí del tema inmobiliario que no me metí muchas otras cosas en Europa me puse a bregar con temas de exportaciones de estos países así sí en Miami me metí mucho en bienes raíces de hecho mi comienzo en bienes raíces fue en Miami y se debió a que lo que llaman que tú lo conoces creo había una parte importante de que que donde se inició que porque que que se inicia el ferrocarril Nueva York Miami fue desarrollado por el famoso comodoro Vanderbilt que fue también el padre de Palm Beach y él construye Palm Beach como un atractivo para que la gente use el medio ferrocarril y lo lleva hasta Miami y en Miami se promueve por ahí por los años 40 50 la construcción de una casa prácticamente prefabricada para familia de casa media en Key Biscay que era una islita que tuvieron que hacerle un puente no el moderno que tú conoces ahora sino otra cosa y la tierra era barata ¿qué pasa? cuando yo voy cuando yo compro casa en Miami en el 86 a mí me gustaba mucho montar bicicleta y yo hacía uno de mis trayectos preferidos era ir de Coral Gable donde estaba mi casa hasta Key Biscay que era un trayecto que requería buena forma por el puente el puente ese enorme que ese ya sí existía entonces yo llegaba a Key Biscay y me ponía a la vuelta por Key Biscay y descubrí esas casas y de repente dije bueno pero venga acá estas casas Key Biscay ya tenía una zona de edificios de los más caros de Miami entonces me metí en el negocio de reformar de comprar esas casas que me valían 130 120 140 mil dólares yo le cambiaba un poco la fachada para que ya no se viera con una casa preconstruida le cambiaba los baños y quizás alguna mejora en las cocinas o en los pisos y esa misma casa se vendía entonces en 230 250 280 mil dólares y todo era financiado usted tenía mucho crédito allá en Estados Unidos me imagino también con el tema de Bachelorette exacto yo llegué a deber en Estados Unidos 52 millones de dólares personalmente wow entonces pero en esos proyectos eran todos financiables porque te financiaban el 80% de la casa pero entonces te daban un poco más para que tú la mejoraras entonces ¿qué pasa? que lo más que uno ponía eran 10 mil dólares 15 mil dólares y de 140 ponle tú con los cambios que te costaban 30, 40 mil dólares estaban en 180 te ganabas 40 mil 50 mil dólares con 10 mil de inversión en 4 o 6 meses claro un éxito un éxito una oportunidad pero ¿cuál fue la diferencia? tener la visión de que esa urbanización se iba a convertir como de hecho se ha convertido ya top ahora mismo la mayoría de las casas desaparecieron y las que yo hice o las que yo también porque entonces la gente comenzó a juntar 2 y 3 solares para hacerse una casa grande grande y lujosa don Luis yo creo que es importante porque usted lo mencionó ya yo se lo voy a preguntar he tenido el placer de viajar con usted ahora recientemente a España la gente no tiene tal vez ni idea el acceso a gente de verdad de primer nivel no solamente de educación pero a nivel de la sociedad española son top empresarios nobleza real el acceso que usted tiene a ese tipo de gente y más que eso el cariño que le tiene esa gente a usted yo creo que se habla poco de eso mismo que usted habló del tema de la inteligencia emocional se habla poco porque mucha gente ya dentro de lo que cabe yo creo que hay mucha gente inteligente en el mundo mucha gente se educa en buenas universidades pero poca gente tiene la capacidad que usted tiene que yo me di cuenta de conectar con gente de muy alto nivel o sea de conectar a nivel de relaciones real interpersonales de primer grado y yo creo que eso usted lo elevó a un nivel importante porque también lo diferenció de mucha gente que usted no puede decir acerca de eso de cómo sucede eso nace independientemente de por qué la gente es emocionalmente inteligente que hay libros sobre ese tema pero yo creo que eso tiene que ver mucho con los valores y la crianza de uno y la educación cuando tú tienes cierta educación cierta crianza ciertos valores la gente lo capta eso especialmente en España que es una sociedad muy conservadora que ahora está sufriendo inmensas transformaciones yo diría no para lo mejor pero bueno porque el mundo mira hay un tema que el humanismo la humanidad llámalo como tú quieras hay que tener sensibilidad humana hay que ser humilde tú no sabes más que todo el mundo cuando tú llegas viejo como yo sabes que precisamente lo más sabio es saberlo mucho cuando uno sabe y a mí otra vez Juan Tomás me ha afiliado un gran mentor me dijo tiene dos oídos y una boca para hablar la mitad de lo que oye o para oír el doble de lo que habla entonces yo me junté con gente muy bien y yo traté siempre de sacar lo mejor de la gente todos tenemos nuestro lado oscuro lo que tenemos que aprender es a controlarlo y a mejorarlo entonces ahí tú entras en otro mundo porque una persona es tolerante porque una persona es cariñosa porque una persona se interesa por lo demás eso tiene mucho que ver con tu formación doméstica en eso mi mamá fue una estrella o sea mi familia tanto a nivel de mi padre como a nivel mío mientras mi padre estuvo vivo o mejor dicho activo fue jefe de familia jefe de familia no era que era jefe de mi familia era que toda la familia hasta los primos lejanos le llegan a mi papá a un ícono y lo mismo me pasó a mí con mi familia cuando ya yo me hice un hombre digo pasé de los 30 a 40 años yo me acuerdo que por ejemplo nosotros hicimos una fiesta de los fiallos me había pedido fiallos único todos los fiallos de este país son familia y hay fiallos en moca fiallos en santo domingo y en algunas otras partes un día decidimos hacer un grupo que no fui yo vale la aclaración el de la idea una fiesta de los fiallos en el country club y yo que era un hombre rico le imaginé decir a todos los fiallos que no tenían dinero que yo les financiaba que vinieran a la fiesta y eso ha hecho que mi familia fiallo yo tenga una buena imagen porque me quieren mucho pues yo no lo hice para satisfacer nada en particular sino para poder dar la oportunidad de que fuera una verdadera reunión familiar entonces uno hace ese tipo de cosas y y y crea un ambiente diferente y crea una vida diferente porque al fin y al cabo Eduardo yo creo que tú estabas conmigo que tú estuviste conmigo ahí ese día en España reciente que yo fui visitar a un amigo ya mayor que yo 86 años y me dice yo lo que quiero es morirme ya porque las piernas no me funcionan apenas oigo la vista o sea todos los achaques que yo mismo estoy teniendo ahora que estoy con 74 y yo lo contesté no piense de esa manera cada edad tiene su 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 momento y su y su cosas que disfrutar y finalmente en la vejez es que uno puede mejor asentar los legados que ha creado que es otro tema trata siempre de crear un legado tu legado yo he hecho varios legados en este país de los cuales me siento inmensamente orgulloso como cuáles el más orgulloso la organización de la cárcel de Najayo mientras estuve preso porque demostré muchas cosas que eran mentiras por ejemplo demostré que en una cárcel hablando con la gente y siendo serio y cumpliendo se podían los delincuentes reformar su conducta y desaparecer gran parte de la violencia que tradicionalmente ha habido en nuestras cárceles otro legado fue el hotel todo incluido el primer hotel todo incluido del mundo se hizo aquí en el año 80 existía Club Med pero era un todo incluido a medio otro legado fue el proyecto Windows Palma que fue mi primer gran proyecto industrial perdón agroindustrial después que salimos de los temas de reforma agraria de ahí vinieron después proyectos de aguacate proyectos de mango proyectos de coco pero ese fue el primero que se vio como una gran instalación agroindustrial digo aparte del banano allá en en Montecriste en Cosen que que lo había hecho se hizo lo hizo una compañía americana y lo heredó el gobierno y si pero siempre tuvo muchos problemas por los temas políticos entonces uno va dejando legado y yo trato de en todo lo que yo me meto yo trato de hacer un legado y de no perder de vista las necesidades de la gente yo tuve muchos años involucrado en la vida política porque tenía la clientela más importante del país claro ahora ya yo no estoy en política pero estoy en política porque estoy y no estoy porque no estoy en política partidista si yo me junto con los líderes de todos los partidos los que quieran juntarse conmigo porque no salgo a buscar a nadie tampoco es el que me llama el que me pide ayuda y a cualquiera que me pida ayuda que yo estime que es una persona seria y bien intencionada yo se la doy así como se lo doy a los muchachos jóvenes que van a verme si que pasa yo estoy muy preocupado con la situación del mundo con la educación de nuestros hijos yo no estoy satisfecho con la educación de mis hijos ¿por qué? bueno porque creo que debió haber sido más cercano en algunos aspectos quizás yo especialmente después de los hasta los 40 años yo estuve bien pero después de los 40 quizás no le di la cercanía que requería ¿a qué se debió eso usted cree? al exceso de trabajo y de ocupaciones y eso que yo combinaba mi trabajo vamos a decir con la vida familiar y el placer de una manera bastante exitosa pero también tuve mucho fracaso por eso me casé medio divorcié varias veces entonces pero por lo menos teníamos en esa época una escuela en que los valores de la casa se reforzaban teníamos cívica yo fui a escuelas católicas hoy en día la calidad de la educación es pésima especialmente en el tema de reforzar valores y especialmente en la clase alta así como en la clase baja en la clase baja porque los gobiernos no tienen recursos para educar correctamente no es que no haya recursos para las escuelas hasta el 4% y todo eso que quizás hay más recursos de lo necesario pero no son bien aplicados nuestros maestros requieren mucha capacitación a nivel bajo pero cuando tú llegas al colegio Carol Morgan la educación es muy superficial los estudiantes están mucho en la moda y en el internet ahora los muchachos adquieren cultura en el internet que es el peor de los sitios para adquirir cultura de forma superficial porque las redes lo que tienen en superficie no entran a menos de que uno lo haga porque están ahí los recursos pero para tú meterte de lleno en un tema para entenderlo bien entonces ¿cuál es la base de un país y de su progreso la educación de sus niños? una mujer fuera del tema de aborto que eso es una discusión larga que tiene otro ribete pero yo creo que el Estado debe potenciar la vida para mí potenciar la vida no tiene que ver necesariamente ni siquiera tan o sea el aborto es una parte importante de esa discusión por el tema de que tenemos 73 millones de abortos todos los años en el mundo es la causa mayor de muerte que cualquier enfermedad y que mucha de ella unta entonces es un tema que hay que ponerle atención pero de una actitud tolerante porque cuando una muchacha te dice a ti que quiere abortar a un niño porque la violaron te está hablando un ser humano que está herido claro entonces eso hay que tomarlo en cuenta la posición mía es que debemos hacer todo lo posible para que todas las mujeres el verdadero respeto a las mujeres desde mi punto de vista es con todas las dificultades que hayan tenido con violación con yo he visto de todo porque yo soy parte de una casa de albergue de mujeres adolescentes y jóvenes que tienen ahí sus hijos pero la obligación de nosotros es tratar de que ese niño llegue a término con salud y darle la oportunidad a la madre de criarlo o no o sea yo creo que si una madre no quiere criar porque es el lío de una violación bueno déjenlo y darle una adopción pero no lo estoy diciendo porque sea una decisión fácil sé que no lo es lo que estoy es protegiendo la vida bien nació el niño estamos en República Dominicana como los niños vivían antes hasta 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 en los hogares más humildes con la protección de la familia porque la familia era nuclear hasta en el pueblo más lejano rural una familia era una familia yo nunca me olvido de que yo llevaba a mis hijos al pico Duarte y para subir tenían mis hijos 13, 12, 10 años y para subir al pico Duarte nos soltaron un pueblecito en San José de la Mata que no tenía ni luz y las casas que habían eran todas hechas de barro y y la primera noche dormimos nosotros en casa de campaña ahí al lado de ese barrio y yo decidí llevar a mis hijos para que conocieran lo que era la pobreza rural dominicana y ahí aprendieron ellos varias lecciones la primera fue que la primera señora que nos vio caminando yo enseñándole el pobrecito que vuelvo y te repito no había luz nos invitó a tomarle un café una mujer con ocho hijos que vivía en un espacio más pequeño que este increíble y sin embargo me invitó a tomar café nos regaló café yo por supuesto antes de irme hice que recuperara con crece lo que le costó el café claro pero ella no lo hizo porque yo la sino porque era el dominicano es bueno el dominicano de los pocos países en que yo creo que hasta todavía pero por lo menos hasta hace poco tú ibas por un campo y tenías cualquier problema y podías entrar en cualquier casa y te ayudaban ahora nadie hace eso porque no sabe lo que va a pasar todavía este es una ciudad con toda la delincuencia que ha aumentado notablemente pero que tú puedes ir a ciertos barrios incluso barrios complicados y con cierto cuidado tú puedes caminar hay barrios de Nueva York que tú no puedes caminar no en ningún momento entonces este es un país en que siempre hubo mucha humanidad incluso yo creo que en cierta manera Trujillo y los políticos han abusado de eso porque este es un país que se ha maltratado tanto a la gente que debieran haber habido no una cinco revoluciones y no es que yo esté de acuerdo con las revoluciones como tal porque vuelvo y te repito yo vengo de una familia en que mi papá era un revolucionario que a su vez fue un emprendedor y se convirtió en un capitalista multimillonario entonces tengo las dos visiones y Winton Churchill decía que si uno no era comunista a los 15 años era porque no tenía corazón y si lo era a los 40 era porque era muy bruto entonces ese es el mundo que yo miro ahora y yo acabo de formar ser parte de un movimiento en favor de la vida pero no la vida porque la iglesia evidentemente tiene su posición que es muy consistente con el tema del aborto aunque difiere mucho del actual ¿cuál es la posición actual? como que la mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto es dueña de ese feto y puede hacer con él lo que le dé la gana yo no estoy de acuerdo con eso yo podría estar de acuerdo quizás en que como ha pasado por ejemplo en España se considera que después que el feto tiene corazón y late ya es un ser humano aparte pero es una discusión muy larga y es altamente subjetiva lo que parece imposible en esta época de la vida es llevar esa discusión a cabo con tolerancia respetando porque yo respeto cuando una mujer me dice ¿qué hago si me violan? voy a tener el hijo que me violó yo comprendo el tema claro pero hay otras hay otras opciones es lo único que yo quiero que juzgue ahora ya pasó eso ¿qué hace una mujer joven nuestra quizás mamá soltera para darle leche a su hijo y alimentación donde la hay se la da salud pública no es verdad no es verdad que aquí las farmacias populares y salud pública tienen el alcance para sostener adecuadamente la alimentación y el desarrollo de unos niños se trata de corregir un poco el problema cuando llegan a la escuela con el desayuno escolar y con el almuerzo y eso está bien pero hay que el problema es que ahora esa educación básica que te dio tu madre y que te se dio en la escuela por lo menos la mía católica y en otras eso está desapareciendo los niños ricos tú vas a Carol Morgan y ves mucha nana y muchos choferes los niños se crían mucho con la nana y los choferes no con los padres los padres están muy ocupados la mamá están en el gimnasio entonces quien cría a los muchachos y hoy con el internet peor claro porque ahora son hijos del internet van al internet donde encuentran muchas cosas buenas hay y muchas soluciones pero hay también muchas cosas malas y muchos peligros todo eso hay que reformarlo si no no vamos a avanzar nunca claro si nosotros no logramos que las familias reconvengan de nuevo hacer el eje de la sociedad que la maternidad y la paternidad sea responsable un padre se puede ir de la casa pero si ese muchacho lo agarramos en la calle pidiendo o en delincuencia debe ser responsable de haber llevado a su hijo a eso claro igual la madre usted madre o padre es un muchacho usted tiene o lo dan adopción a quien quiera criarlo correctamente o se ocupa usted de su muchacho ahora como política de estado si el estado tiene que darle apoyo a esa familia porque al fin y al cabo que es quizás el tema principal del desarrollo lo que hay que darle a la gente es la oportunidad o las oportunidades que su talento su formación y su vida les puede hacer alcanzar no es con una renta universal para que se acostumbren a ser vagos no es con un subsidio hay subsidios que valen la pena porque son dirigidos a los niños hay que ayudarlos a las madres solteras hay que ayudarlos a nuestras escuelas tenemos que reformarlas para que sean verdaderamente para que tengan realmente excelencia con gente maestros involucrados que realmente amen a la juventud no que estén cobrando cualquier sueldo entonces todo eso cuando tú te pones a pensar Eduardo requiere un cambio de estructura ambiental tremenda a lo que tenemos hoy en día pero no hace tanto solamente tienes que remontarte 40 o 50 años y teníamos eso y 40 o 50 años no hay gran cosa cuando tú tienes 74 como yo han pasado rápido sí entonces yo quisiera ahora entrar y participar en ese legado estoy tratando de estructurar con otras personas que piensan como yo esa visión que es una visión humanística del mundo sí tú entiendes que no es esta visión tecnológica ahora o numérica de que un aborto es bueno porque al Estado le sale barato le sale más barato abortar que educar o porque la mamá tiene este o cual defecto a mí nunca se me olvidó George Bush el padre tú sabes que tuvo una hija con deformaciones y lo sabía y la tuvo y murió a los tres años y en un debate presidencial cuando él fue candidato que ganó el tema surgió y él solamente dijo si yo hubiera podido esperar dos años más mi hija se hubiera curado porque la enfermedad que la mató encontró cura y es muy probable que pronto por ejemplo a los niños del síndrome de Down no dudes tú que en 20 años 10 años 5 años con los cambios con toda la biología y toda la tecnología de ADN hoy en día a lo mejor dentro del vientre de la mujer puedan cambiar ese grupúsculo del ADN que causa el síndrome de Down estamos llegando a ese tipo de cosas fíjate que ya gracias a Dios digo yo por mi edad que estamos entrando en soluciones de Parkinson y de otras enfermedades de la B eso requiere una comprensión diferente del mundo tiene que ser una comprensión de amor de que los demás hay que darle oportunidad empezando por los niños de generosidad de que tenemos que cuidar de los demás en el orden que mi papá me enseñó primero los niños después las mujeres y después los viejos eso me lo enseñó mi papá y eso me hizo que yo siendo jefe de familia y siendo una persona rica yo me ocupara de todo el mundo alrededor de mi familia o cercano con esa visión es una forma de ver la vida y entonces como yo le dije al señor que tú estabas presente ya me lo recordaste le dije nosotros dejamos un legado que es la interacción con nuestros familiares nos recuerdan por eso y nos pueden utilizar incluso de ejemplo claro claro que si entiendes entonces tenemos algo que hacer también en la B pero tenemos que hacer muchas cosas aquí entonces por ejemplo este movimiento nosotros lo proyectamos de esta manera primero que la gente tuviera buenos valores familiares tuviera bien formada primera criterio de selección de la persona segundo criterio que tuvieran que fueran tolerantes que tuvieran una esa visión probida de ser humanista del amor de él mira hay gente García Márquez García Márquez era comunista le encantaba ir a Cuba ahí fue que yo lo conocí pero García Márquez era un romántico y humanitario de primera cuando tú lees sus libros florecen salen salen adelante esos valores que había que había en los pueblos con todos sus defectos y tú lo ves en cien años de soledad en toda su literatura igual que Vargas Llosa ese es el mundo que a mí me interesa ahora a esta edad me interesó siempre pero antes no tenía tanto tiempo de desarrollarlo ni de leer ni de escribir sobre él ahora lo tengo estoy tratando de escribir de hacer movimientos de hacer esto de hacer lo otro para dejarle eso a ustedes especialmente a ti que estás casado con una hija mía mis nietos entre los cuales están los hijos tuyos y y el resto de la sociedad excelente entonces en eso está Luis Álvarez Rinta hoy en día excelente tuve una época que si me produjo muchísimas alegrías porque disfruté mucho en que tenía avión en que tenía casas en todo el mundo el otro día no sé quién fue aquí ah Julio César Valentín que me comentó que siempre tuve la impresión de que fue al restaurante de Le Pen en Nueva York y de repente vi una mesa con el nombre mío le digo bueno eso fue otra generación pero tampoco nada de eso hace falta claro no es que no sea bueno es excelente comer en un buen restaurante en París como tú y yo hemos hecho y en Madrid pero también se vive perfectamente en un apartamento que sea de tu tamaño yo lo que tengo yo y mi esposa claro ya ya todos los demás muchachos están prácticamente encaminados entonces yo pienso vivir en Europa ciertos meses del año para culturalizarme más para vivir más de cerca este tipo este tipo de cosas y yo creo que eso me hace sentir muy feliz porque he hecho con mi vida he tenido los objetivos que he querido pero no dejo de evolucionar no dejo de ser romántico no dejo ahorita yo venía en el carro y apareció como que se llama el cantante este puertorriqueño de la salsa y luego de Santa Rosa si me enteré que estaba viviendo en Putacana cantando que alguien me diga etc y me dice mi asistente bueno entonces que busca ya el papel porque ahorita lo ponen a llorar y le digo no no búscame el cuchillo porque eso va a cortar ese tipo de reacción ante la vida y ante los placeres de la vida ese es el nuevo Luis Álvarez Renta si es que hay algo nuevo excelente porque lo que creo que hubo algo que me sembró esa gran madre y ese padre y que lo desarrollé convenientemente excelente muchísimas gracias por su tiempo como no gracias